Invitamos inmediatamente a las parejas que representan a Quillón y Chillán a la cancha y en la cueca, Silvanita y los del Quincho Ahí estamos chiquiando sonidos por si acaso oiga, dentro del público tenemos a varios y amigos que en algún momento de esta vida cualquiera hemos conocido son todos jóvenes en todo caso, en la edad que tengo yo, 21 ¡Qué bonito sentir esos aplausos, muchachos! ¡Oh, qué linda la fe! 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 ¡Qué bonitoslope! A ella, a quien tu sesos recibe A ella, a quien tu aroma regala A ella, a quien tu aroma regala A ella, a quien tu mano sostiene A ella, a quien no cubre mi cama A ella, a quien tuve su sedida Juntas nunca en la vida A ella, a tu corazón Se reflections en un cariño A ella, de reís del amor Tmbal, nunca en la vida A ella, tu corazón, que me ha ido a ver en ti A ella, es tu sentencia, a mí dentro de tus sueños A ella, sentir mi esencia, y recuerdo en el viento A ella, tu pensamiento Más fuerte el aplauso para otras parejas, oye